La ganadería en Centroamérica es muy fuerte, sobre todo hablando de Nicaragua, se exporta muchísima carne hacia Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, México, también mucho ganado en pie llega desde Nicaragua, hacia Costa Rica y Panamá. La ganadería es uno de los principales rubros económicos del país, es un país netamente agrícola, así que la ganadería es, de hecho, el año pasado cerró como el rubro de más divisas en el país. Bueno, como le decía, hacia Estados Unidos, Venezuela, Guatemala, El Salvador, México, también mucho tanto en pie como en canal, ¿verdad? Tenemos un ato alrededor de 6 millones de cabezas, o sea, casi una cabeza por habitante, Nicaragua es un país de 6 millones y medio de personas, y es más o menos por ahí donde anda el censo agropecuario en este momento. Entre las principales razas que tenemos, bueno, el Brahman, como común denominador en toda Latinoamérica, tenemos Cimental, Cimbras, Cruces de Brangus, Guir, Guirolando, Bardo Suizo, mucho en cruces con Brahman también, Holstein, y está empezando a llegar un poco el Gucerá, que está como empezando a tomar un poco de auge, y además algunos cruces de Sanepol con Brahman y Sanepol con otras distintas razas. Bueno, las exposiciones son vitrinas para la ganadería, son el centro de reunión de los ganaderos, es aquí la razón de la que estamos ganaderos de muchos países, visitando México, es punto de reunión de gente especialista, de jueces, de técnicos, de estudiantes. Entonces, la mayor importancia que tienen las exposiciones ganaderas es que es una vitrina, tanto comercial como intercambio de conocimientos, así que también como de comercialización de semovientes, tanto vivos como material genético, hablando de semen y embriones. ¡Gracias!